Música Muy buenas, bienvenidos amigos de nuevo a este subprograma de entrevistas en el distrito en su canal preferido distrito tv donde cada sábado por la noche nos encontramos con todos ustedes hoy tenemos con nosotros a uno de los empresarios más importantes de este país está en el top de las personas más ricas de España una persona que de una familia muy humilde ha creado un imperio prácticamente de la nada con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo hoy en día tiene a más de 1430 centros distribuidos en más de 30 países, casi nada es don Félix Revuelta, presidente del consejo de administración de Naturhaus sobre su vida, sus logros, sobre sus éxitos casi todos y también sobre algún fracaso y sobre todo que para él es muy importante sobre su familia se ha escrito un libro recientemente que tenemos aquí El fracaso es el principio del éxito escrito por Pedro Luis Gómez y prologado por Pedro J. Ramírez sobre el que vamos a hablar con él a lo largo de este programa ya saben, entrevistas sin filtro, preguntas no pactadas, respuestas libres, comenzamos Don Félix Revuelta, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por habernos conseguido esta entrevista en una agenda tan apretada como la suya Es un placer estar con vosotros Cuando era un joven guardia civil, que es una de las fotos que está en la portada del libro y se ve ahí que estaba cuadrado delante de autoridades que pasaban por esa calle En ese momento en su mente entraba que con el tiempo esas autoridades y gente muy importante iban a estar haciendo cola para tener alguna cita con usted Hombre, cuando uno es joven no tiene muchas ilusiones y siempre tiene uno, pues bueno, delicios de grandeza, es lógico La gente joven tiene que tener eso, si no tiene eso está mal El gran problema que hoy creo que en la sociedad es que los jóvenes no tienen los referentes y entonces automáticamente piensan que todo es negro, que no hay calidad y yo creo que con este libro lo que pretendo es que todo es posible que todo se pueda hacer si uno lo desea y uno tiene ganas de trabajar y de hacer cosas y entonces esto, pues bueno, es una cosa como está pasando en Estados Unidos y esto es muy normal, que es una persona que ha tenido éxito, que ha tenido trabajo y que viene de abajo, como dicen ellos, es un selman, escribe su libro para que otros puedan tomar nota De hecho, yo en concreto, me hice empresario gracias a un libro como explico aquí en el libro Ya lo eche Sí, entonces yo la verdad que leí un libro y bueno, y al final pues dije, joder, este hombre es un fenómeno y automáticamente cambió mis horizontes, yo pensaba ser guardia civil, pensaba ser militar mi objetivo era ir a la Academia General de Zaragoza y cambié, cambié de rumbo El libro al que se refiere es el de John Loeche No, no, vale ya Ah, vale, 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 visto, sí, ese es otro que luego también hace referencia El que reestructuró toda la Crisler hace siglos Ajá, el libro comienza con un único párrafo, usted suele escribir un único párrafo que son seis líneas y media, en la que señala textualmente No se ha hecho por vanidad, hablando del libro, ni para presumir de nada simplemente como ejemplo de que si se quiere, se puede Don Félix, de verdad que todo es cuestión de voluntad para tener éxito ¿No hay otros condicionamientos imprescindibles anexos? Hombre, vamos a ver, hay muchas cosas, muchas cosas, son muchas variantes, ¿no? Lo que es importante es el principio, el principio, bueno, tienes que estar ahí, ¿no? Tienes que decir, bueno, yo tengo este objetivo y quiero conseguirlo Todo es difícil, no hay nada fácil, inclusive estudiar una carrera, estudiar alguna asignatura es difícil, toda la vida es difícil, no es fácil Ahora lo que no se puede pensar es que sin esfuerzo y sin trabajo se puede lograr un éxito Y luego también tienes que tener fracasos para aprender, los fracasos te enseñan O sea, yo siempre digo que cada fracaso que voy a tener en mi vida me ha enseñado y me ha hecho más fuerte Con lo cual, yo siempre le digo a los jóvenes, no tengas miedo a fracasar porque el fracaso es el principio del éxito Es una forma de que te hace más fuerte Bueno, a veces, a veces el fracaso también te puede hundir Pero si te tiras para adelante y has cogido ya una fuerza muy importante, ¿no? Y bueno, yo siempre pienso de que hay que tener admiración Yo siempre digo que el empresario es un hombre, tiene que ser un hombre admirado, cosa que en este país lo es En Estados Unidos el empresario es admirado, ¿por qué? Porque es un hombre que arriesga a su familia, arriesga a su dinero, arriesga a todo para crear el trabajo Y al final, tampoco se trata de una empresa con mil, dos mil empleados Se trata del señor que tiene un bar, que tiene dos o tres empleados Que de estos hay muchos, o que tiene una tienda Estos son los emprendedores que pueden ser mañana importantes Y hay gente que empieza con un restaurante y luego acaba con 20 Pero ahí hay un esfuerzo, hay un trabajo y hay un objetivo Y esto es lo que hay que crear en la juventud Que tengan objetivos valientes Cosa que en Estados Unidos es muy normal y aquí no es tan normal Sobre eso vamos a hablar luego Usted en Hezimburgo se crió en La Rioja Y de pequeño pasaba todos los días por delante de la calle Los Baños En donde estaba la cocina económica De eso hace más de 40 años Y sin embargo, 40, porque había gente que necesitaba poder comer Y no podía, valga la redundancia Sin embargo usted, 45 años después Dona todos los años 40.000 euros a la misma cocina económica ¿Cómo es posible que con la riqueza que hay en el mundo Y en España ahora mismo haya gente que necesita ayuda Para llevarse un bocado de pan a la boca? Bueno, creo que en todas las sociedades hay estos déficits Los países más ricos del mundo tienen índices de pobreza Y luego tienen índices de gente que no se ha adaptado a la situación Hay mucha gente que va a la cocina económica Y son personas que quieren vivir una vida diferente Pero necesitan que les ayudemos Yo la verdad que no hace 40 años Yo tengo 77 años Hace 70 y tantos años Yo era un chavalito Que mis padres tenían una tienda de ultramarinos allí Y yo, por aquella época, Logroño, era muy pequeño Los niños salíamos solos a la calle No había ningún problema Pues yo pasaba para allí y veía las colas del hambre Como decía yo Y aquello me llamó la atención Claro, años después, cuando ya tuve medios y posibilidades Tiene un amigo mío que era del colegio Que estaba de presidente Y bueno, me puse con él y empecé a ayudarle Ya llevo bastantes años ayudando Y bueno, y tengo una relación también Estoy también aquí en la cocina económica de Madrid Sí, también, sí También, que bueno, creo que los que tenemos algo Tenemos que ayudar Tenemos que ayudar todo lo que podamos Pero no solamente ayuda usted a la cocina económica También ayuda Proyecto Hombre Hay otra serie de asociaciones con las que usted colabora con el cáncer Sí, Proyecto Hombre fue una aventura Que me enseñó mi amigo Luis de Lormo Luis de Lormo hace muchísimo Es mi amigo mío Hace muchos años hacía él unos partidos con Cruz Para graduar gente Para Proyecto Hombre Para ayudar a todas las personas que están con las drogas Y estas situaciones de, digamos, de dependencia De dependencia, ¿no? De drogadumbre de dependencia, ¿no? Y entonces ello, pues me animó él Y a partir de ahí empecé a colaborar con el Proyecto Hombre Colaboré con el Proyecto Hombre en Logroño y en Marbella Usted es una persona que habla así No tiene pelos en la lengua No Dice las cosas muy claras De hecho, algunas declaraciones suyas Pues hay quien las considera subidas de tono Por decir la verdad Por otra parte Una de ellas fue hace poco Que dijo que la mentalidad en España Cito textualmente Es trabajar poco y ganar mucho Como dijo Antonio Banderas En España se quiere ser funcionario político Don Félix, ¿no es muy triste que en este país haya permitido Que gran parte de la juventud tenga esa mentalidad de tener tan poca iniciativa? Bueno, ese es un problema que tenemos por los políticos que tenemos Y los políticos pues han creado un sistema Que es de la dependencia del ciudadano De la, digamos, de los públicos, ¿no? Y lo público tiene que estar para ayudar No para que dependamos de ello, ¿no? Entonces, claro Esto es lo que ha sucedido Y esto lo decía Antonio Banderas Porque también Antonio Banderas Que es gran amigo mío Pues él viene Ha estado mucho tiempo en Estados Unidos Ha visto cómo funciona en Estados Unidos Y ve lo que hay aquí, ¿no? Y entonces es un poco de que La intervención pública siempre es negativa La intervención pública tiene que ser en aquellas cosas Que no llega la privada O sea, no tiene que interferir en otras cosas Sino en aquello que lo privado no llega Y claro, tiene mucho, mucho terreno Porque hay mucha pobreza Hay viviendas que no existen Yo creo que es donde tienen que dedicar los medios Que tienen, no para invertir en Telefónica O en otras empresas que son más para los privados Entonces, cuando yo veo que un Estado invierte en Telefónica Un montón de miles de millones Cuando vemos que tenemos carestía de viviendas Hay índices de pobreza muy altos Creo que España es uno de los países Con más índice de miseria que hay Entonces, claro Y dices, bueno, pues que el gobierno Tiene que trabajarse en esto Y esto es lo que tienen que hacer ellos Yo creo que los políticos Se tienen que dedicar a los ciudadanos No a ellos mismos Hablando de lo que está hablando usted De la política y la proyección Que hace cada la juventud Usted es una persona que lo ha conseguido todo Con esfuerzo, trabajando Nadie le ha regalado nada Eso está claro Vamos a ver esta noticia que ha salido hace poco A ver qué le parece Mire, hay una política que propone Que cualquier persona tenga De 700 a 1.400 euros al mes Desde los 18 años Vamos a ver Este es un mensaje serio Para estimular a la gente A que no dependa de sí mismo Valerse por uno mismo Y no depender de la beneficencia O del Estado Bueno, es que Vamos a ver Esta señora Es una ministra ¿Qué ha hecho en la vida? No ha hecho nada Es ministra ¿Qué va a decir? Dice tonterías Esto es una tontería ¿Qué queremos crear? ¿Pareza? ¿Queremos crear vagos? O sea, no podemos hacerlo todo fácil Es decir Yo creo que hay que dar a la gente Que lo necesita No a un joven Que no lo necesita El joven tiene que trabajar A medida que es una persona anciana Una persona que está enferma A eso hay que ayudarla Hay que dar a los que lo necesitan No a quienes lo necesitan Porque entonces lo que estamos creando Es gente que no sabe estimularse Estamos haciendo fracasar A la juventud Con estas medidas Y además entiendo Que el Estado Tiene que ayudar A los vulnerables Yo digo Bueno, una persona que está en el paro Hay que ayudarla Pero hay que pedir algo a cambio O sea, no puede ser que hoy día Una persona que está en el paro Rechace uno o dos O tres puestos de trabajo Y no pase nada No, tú has rechazado A tres puestos Te quito la subvención Y si no Pues oye, también Me parece muy bien Ya que el Estado Que el Estado somos nosotros Los que pagamos Somos los ciudadanos Porque el Estado no tiene dinero Somos nosotros Los ciudadanos que pagamos impuestos Pues me parece a mí Que mis impuestos Sean para ayudar a la gente Pero un señor Que está cobrando de mis impuestos Y no hace todo un trabajo Pues que haga Trabajos sociales Que limpe calles Que limpe bosques Que hacen falta Que hay muchos incendios Gracias a los bosques Trabajos comunales Que antes de que se hacía Y yo creo que es lo que Se tiene que hacer No se tiene que dar Algo por nada Siempre tiene que haber Porque si nosotros Acosemos a nuestros propios hijos A darles algo por nada Nos estamos educando muy mal En una ocasión Estuve viendo una charla Que dio usted En un centro universitario No recuerdo exactamente el sitio Y le hizo un chico joven Una pregunta Y usted contestó Relacionado a que Como había hecho su éxito Y usted contestó Que usted había desarrollado Su regla ITV Pero la ITV Me parece que no es Esta reparación Entre comillas Que tenemos que hacer Los coches cada X tiempo Para que nos permita Seguir circulando ¿A qué se refería exactamente? Bueno yo realmente Cuando Este había Una Esto es lo que dice Alumnos de económicas O de empresariales Que están empezando el futuro Han hecho una carrera Que es apropiada Para montar negocios Etcétera Y me preguntaron Que qué conserva yo Para poder tener éxito En los negocios Y digo Mira Creo que La ITV Es muy importante De ahí La ITV Es imaginación E inteligencia Imaginación Porque un empresario Tiene que ver aquello Que no ven los demás Porque si tú Ves algo Que hay en los demás Solamente para tener éxito Tiene que serlo por precio Por precio O por una calidad excesiva O por una calidad excesiva Es difícil Pero si hay algo Que tú te imaginas Que no está en el mercado Y que puede ser nuevo Esto es importante Es decir Cuando el éxito De avancio En Zara ¿Qué hizo? Ver algo que no había en el mercado Y mira que había tiendas de ropa Había empresas de ropa Importantes Americanas De todas las partes También vio algo Que no tenían los demás O sea que tuvo imaginación Para imaginarse ese negocio Luego tuvo la inteligencia Para desarrollarlo Porque claro Tú puedes tener imaginación Pero si no tienes inteligencia Para aquello Ponerlo blanco sobre negro Pues no haces nada Luego no hay duda Que la T Trabajo Tenacidad Trabajo Hay que trabajar mucho Lo llevo trabajando Desde los 12 A los 14 años Ahora me denunciarían Pero en aquella época Se trabajaba a los 12 años Sí, sí Ayudando tu casa Lo que ya te dirían Que no se puede Y se estudiaba Y se estudiaba exactamente Y tengo 77 Y sigo trabajando O sea hay que trabajar Luego tienes que tener tenacidad Tenacidad es un poco Lo que llevo en mi libro Dice Si tú fracasas Tienes que seguir Seguir, seguir Hasta que lo consigues No puedes pararte La primera El primer obstáculo Tienes que acabar el segundo El tercero, el cuarto Y el quinto Hasta que llegues A las circunstancias Luego está la V De valor Y vigilancia Valor Es que una empresa Tiene que tener valor Cuando monta un negocio Por pequeño que sea Está arriesgando su dinero Está arriesgando a la familia Está arriesgando muchas cosas Y no sabe lo que va a pasar No sabe lo que va a pasar O sea hay que tener valor Luego la vigilancia La divido en dos temas Uno Vigilancia interna Vigilancia externa Vigilancia interna Es que tienes que vigilar Mucho a tus empleados Para que sean rentables Arreglarte de buena gente Arreglarte de siempre Gente marxista que tú Si es posible Esto es muy importante Y vigilarlos para que funcionen Y luego la externa Que es ver la competencia Que la competencia está Y para emularte Para quitarte tu pastel O tu queso Como decía aquel libro famoso Me va a quitar el queso Y esto es importante Entonces yo creo Que con estas reglas Pues uno puede tener Unas posibilidades de éxito A lo largo de la historia Usted se le ha escuchado decir Que para usted Es un referente Es Edison Que es la persona Que mayor número de patentes Tiene registradas en el mundo Más de mil También Honore de Balzac Y Napoleón Y por supuesto Actuar La de Mancio Ortega Que también le he escuchado decir En varias ocasiones ¿Qué personajes de la actualidad Para ustedes son un referente Incluidos políticos Si es que hay alguno Ha puesto una cara Ha puesto una cara Que tengan que verla Los políticos de hoy día Yo podría hablar de políticos De hace años Pero no de ahora ¿Tan mal está la clase política Adán Félix? Sí Yo creo que hemos Derechado mucho La clase política Eso sí ocupa a los ciudadanos Porque en ese país La sociedad civil no existe O es muy débil Y la sociedad civil Es la que puede Puede controlar un poco A los políticos Y podemos ver un poco Lo que hace el mal Y lo que hace bien Pero si la sociedad civil No premia O castiga Aquellos que lo hacen mal Lo hacen bien Pues no hacemos nada Hoy día el político Está tranquilamente Puede hacer lo que da la gana Como en este caso Tenemos al señor Que tenemos presidiendo El gobierno Hace lo que da la gana Y nadie dice nada O lo que dicen No sirve para nada Porque sigue haciendo Lo que da la gana Entonces claro Hoy día es muy difícil Muy difícil Ha habido políticos buenos Yo les podría decir Que hay un libro muy bueno Que escribió Kissinger Que se llama Liderazgo En el cual Kissinger Que es un hombre Para mí un sabio Una persona inteligente Con 94 años Escribió este libro En el cual Él saca Los líderes Que él considera del mundo Son seis No mucho más Esos siete Que él Dice Estos son los que más Man influenciaron Y me han impresionado Y bueno Yo voy a decir Que a mí me han impresionado Del libro Hay varios Pero los que van a impresionar Uno es Digamos Adenauer Correa Adenauer Y otro Ha sido Luis Kuan Yee Kuan Yee Fue el padre De Singapur El hombre que Cogió un país Con muchos problemas Pues era pobre Lo dejaron Los más ricos del mundo Sí Pues bueno Aquello era una ciénaga Aquello era una ciénaga En la industria Agricultura No tenía No tenía nada Y en cambio Y tenía una población Toda diseminada Y diversificada Claro Era una población Que eran Malayos Hindú Chinos Y algún inglés Claro Aquí como nos entendemos En cuatro idiomas Difícil Esto es el problema Que tenemos hoy en España Que es más fácil de entender Si nos han puesto Traductoros en el Congreso Imagínate Tiene que poner allí A aquel señor Para traducirlos Entonces Hice una ley muy fácil Es simple Aquí se habla inglés Y punto Y aquí el idioma oficial Es el inglés Ni el chino Ni el malayo Ni el hindú Este es el idioma Porque es el que podemos Tirar para adelante Todos Porque claro Si no hubiera habido una guerra O sea Habría chino Mil millones O mil quinientos Millones de chinos Y el hindú Hay mil quinientos Imagínense El follón Que se hubiera Al marco Y bueno Aquí inglés Luego que hizo Montar un ejército Para poder unificar el país Para que el mundo Todo el mundo Tenga una bandera Y ofreció la posibilidad De montar el ejército A varios países Los americanos Los ingleses Dijeron que eran ahí Que no se metían el ajo Porque tenían miedo de Indonesia Y tenían miedo de Malasia Y dice Yo me meto en este ajo Los americanos Dijeron que no Solamente los israelitas Se atrevieron Y les ayudaron A montar el ejército Entonces con el ejército Quiso cohesionar Ante la bandera A tres poblaciones Muy importantes del mundo Con el idioma lo mismo Luego apostó Muy inteligentemente Por factores muy importantes Que veía que había falta Apostó por la educación Y por la sanidad Y con la sanidad Empezó El renumbre De Singapur Luego cuando Hong Kong Perdió las posibilidades financieras Coge las financieras Y ahora está con el turismo Y hoy día Pues uno de los países El más rico del mundo Pero con el talento Del señor Lin Kuan Yee Hoy día el presidente De Singapur es el hijo Pero tiene el mismo talento Que el padre Y el país está Vamos Los países más prósperos Y mira que era muy difícil Sí Cuando aquí estamos discutiendo Que si en el Congreso Que si tienen que Hacer un traductor Para los señores Que hablan en castellano Que lo pagamos todos los españoles Es que es de chica Y que no lo utiliza Que lo utiliza Pero además no estamos pagando No lo están utilizando A mí me dijeron Otro día que me gustaba Estos 800.000 euros al año Pues imagínate Y bueno Y esto si es cuando van a tomar café Que ahora en catalán Vas con ellos Es que es de chiste Somos un país que a veces Pero esto es culpa De estos políticos Que como el dinero no es suyo Pero no se dan cuenta Que hay debidos De todos los españoles Que lo estamos pagando Y que a mí Pagar impuestos No me importa Pero que sea pago útil Para ayudar a los demás Como he dicho antes Ayudar a la pobreza Ayudar a que la gente Tenga una vivienda digna Esto es lo que utilizan los impuestos No para estas tonterías Usted ha tenido momentos Muy duros en su vida Como se refleja en el libro Con pérdidas de seres queridos A edad muy temprana También tuvo vicisitudes Muy crueles Con algún profesor Religioso Que le hizo tener Alguna crisis existencial Pero bueno Pero no es tanto Usted es un hombre religioso Es católico Lo reconoce Y muy familiar ¿Usted no cree que ahora mismo Hay una serie de poderes políticos Que están intentando Precisamente Lo que es la familia Y lo que es la religión Intentar Que no sea el núcleo central Del ser humano Que lo ha sido siempre Bueno Este es uno de los pequeños Sacasos que tiene la sociedad Hace el día Digo bueno Es que Se ha perdido la religión Pero no se ha sustituido Por la ética Claro Claro Porque si yo No soy religioso Porque no creo Pero soy ético Bueno Tengo principios El problema es que hoy día La gente ha perdido Fe en la religión Cosa que cada uno puede Pensar lo que quiera Yo soy religioso Pero bueno Entiendo que los demás Pueden no serlo Pero que por lo menos Sean éticos Y la ética ha desaparecido Están quitando las escuelas Esa es la sociedad La ética está desaparecida Entonces si Si tenemos una sociedad Que la cual Hemos perdido los valores Que nos daba La religión Y no nos hemos cogido En la ética Pues estamos Como estamos ¿Qué pasa? Que bueno Aquí Todo el mundo Aquí todos los días Hay problemas Que si nos han robado Que si no sé qué Porque no hay ética Yo digo Bueno es que Un político Que ha robado Perdóname En algunos países Se lo cargan En Singapur Es pena de muerte Sí Bueno porque no puede Permitirse esto Porque no está robando Al Estado Está robando A todos los ciudadanos Entonces claro Y aquí pues parece Que no pasa nada Aquí bueno Pues que bien Vamos a perdonar Los seres de Andalucía Vamos a hacer lo otro Y claro Lo que no nos da Cuanto los ciudadanos Que nos están quitando Nuestros bolsillos Que esto lo hemos pagado Nosotros Que el Estado Somos nosotros Y esto No tenemos una conciencia Y entonces esto Pues bueno La religión tiene muchos valores Que te dan la conciencia De que no debes hacer ciertas cosas Y la ética también Pero claro La ética ha desaparecido Y este es el gran problema Yo he tenido problemas Un sacerdote En el colegio Pero no pasó nada Para aclarar Que no fue ningún tema De acoso sexual No, no, no No, no No, no No, no No, no No voy a aclarar Es verdad que el fracaso Al final la ayuda A llegar al poder Le he escuchado decir En no pocas ocasiones Que uno de los problemas Que tiene La España contemporánea Es haber quitado El servicio obligatorio Militar Que por cierto Lo quitó Aznar Si de usted dependiera Implantaría la milia Obligatoria de nuevo Si No como entonces Porque han cambiado los tiempos Pero es importante La milia hubiera sido Una base Para evitar Todos estos separatismos Que tenemos Estas faltas De convivencia Que tenemos Entre los españoles Es decir Que yo en la Guardia Civil Me encontré Con gente de catalanes Con andaluces Con extremeños Con gallegos Y yo vine Con cuatro conocidos De los dueños A la Guardia Civil Pero al final Me reuní Con uno de Granada Con uno de Extremadura Con gente Un gallego Que esos eran Mis compañeros Más íntimos O sea No tenían por qué Ser de la misma ciudad Entonces yo aprendí A conocer España A través de mis compañeros Porque yo era un chivo Que me había salido A la Guardia Civil Por primera vez Quiero decirle Que esto unía mucho La ciudadanía Y bueno Y es un problema además Que te da una sensación De que decir Oye Que tenemos que defender Nuestro país Que es nuestra tierra No Para más guerras Pero para poder defenderlos Y esto hoy día Ya se está poniendo en vigor En muchos países En Europa En Andemana Quieren poner la mili En Suecia En muchos países O sea Quiero decirle Que se han dado cuenta De que esto era un error Y bueno No tiene que ser una mili Como en aquella época Que hay dos años Perdiendo el tiempo Sí que también Tiene que ser una mili Pagada Pagada Un sueldo básico Cotizando la seguridad social Cotizando la seguridad social Para que se sintieran a gusto Pero decir Oye Tú Si tienes un trabajo Vas a tener una excedencia De seis meses Para coger las armas Y en esos seis meses Tú vas a servir A tu estado A tu nación Como ocurre para la política Exactamente Vas a estar seis meses Y vas a cobrar tu sueldo Y luego vuelves otra vez A tu trabajo Porque te han guardado Hoy día Por cualquier cosa La excedencia Ya tienes que conceder Si no tienes un trabajo Te viene muy bien Porque empiezas a trabajar Y si no lo tienes Pues oye Entonces yo creo que sería Una cosa que uniría mucho Este país Y sucederían mucho Los problemas que tenemos De independentismo De separatismo Porque claro Es que cada país Se quiere separar Es que entra un poco Lo que nos pasó En Cataluña En Cataluña ya Con mi amigo El verbo de ella Pues se montó Tabarria Pues bueno Si se separan Pues vamos a Tabagona Y Barcelona Y nos vamos a separar Volvemos a cantonismo Y mañana Pues se separará otro De otro Y pasado ya Será otra vez Volveremos un poco A la Europa De los Estados de Ciudad Que los padres de los Estados de Ciudad Se hubo gruegos De cien años Porque claro Se plamente todos Y claro Si queremos ver ese estado Si queremos ver A la Edad Media Pues podemos volver Cuando se habla con él Y se nombra la Guardia Civil Le cambia la cara Le cambia la cara Es que le cambia la cara Usted ha estado Ama la Guardia Civil Ha estado durante cuatro años En la Benemérita ¿Qué le ha enseñado ese cuerpo Como guía A lo largo de su vida Para conseguir éxitos? Bueno Yo soy un hijo de Guardia Civil He vivido la Guardia Civil Desde niño Fue mi salida Fue una salida Que me costó la Guardia Civil Mi padre no tenía Medios económicos Para que yo pudiera estudiar Yo para estudiar Irme de Logroño A una En Logroño no había universidades No había nada Tenía que salir fuera Por venir a la Guardia Civil Que en aquel momento Ser hijo del cuerpo Podríamos hacer el servicio militar O apuntarnos a la Guardia Civil Con lo cual Ganábamos un sueldo Y te podías permitir Pagarte tus estudios Y bueno Y había una serie De comandancias Que eran móviles Que eran de guardias jóvenes Había una en Sevilla Otra en Madrid Otra en Barcelona Yo me fui a Barcelona Y a la cual Allí había A lo mejor 300 guardias civiles Todos jóvenes En un régimen Muy disciplinario A la noche Teníamos que estar todos allí Porque dormíamos en el cuartel Con un orden Yo tenía un teniente coronel Que si no sacaba buenas notas Me mandaba a hacer modelos Más duro que mi padre Sí, sí Usted entonces Empieza ya a evolucionar Se casa Empieza a hacer estudios De asesoramiento A ciertas empresas Y hay una de ellas Que era dietisa Que era de una familia Muy rica De Cataluña La cual hace usted un informe Estaban pensando ya El patriarca de esa familia En dejarlo Le llama a usted Y le dice que le gusta el informe Y que lo desarrollaría Pero con una condición Que tenía que ser usted Que lo llevará a cabo Y así es Tan es así Que bueno Deja cifras millonarias En muy poco tiempo Pero al final Por lo que sea Usted decide abandonarlo Y usted le pone Un cheque en blanco Le dicen que Pida lo que quiera Para quedarse ahí Y solo se queda Ante el peligro Y decide tirar Hacia adelante Teniendo Una aventura en solitario Teniendo la vida resuelta ¿Fue fácil Don Félix Tomar esa decisión Tan importante? Hombre Yo creo que En aquel momento Para mí fue mucho más fácil Que en otros momentos Por ejemplo Cuando yo empecé En Dietiza Yo no tenía nada Tenía muy poco Trabajaba en una empresa De Lini Tenía un buen sueldo Pero tenía más letras Tenía papelada Toda la casa que tenía Que era pequeña Pero estaba papelada de letras Y había que pagarlas Con lo cual No solo yo trabajaba Mi esposa también trabajaba Porque era profesora Y trabajaba yo Pues en la empresa que estaba Haciendo estudios Haciendo todo Para poder pagar Bueno Yo siempre digo Que he cometido El primer orden de mi vida Porque cuando me ofreció El profesor Puedes ver Entrar con ellos Yo le exigí dos cosas Una El sueldo que tenía Para poder mantener mi familia Que aún No tenía hijos Pero Estábamos ya buscando Primer hijo Y luego le dije Bueno Ya que esto no vale nada Me da usted un 10% De la sociedad Que yo ya pensaba También en ser propietario Y después con los años Dije Qué tonto fui Tenía que venir un 40% Porque no valía nada Porque en aquel momento No valía nada Estaba negativo Pero bueno Cada uno empieza A su vida como puede Y a partir de ahí Pues bueno Trabajé mucho Investigué mucho Y logramos que esa compañía Después de unos años Pues fue una compañía Muy golosa Y vino una multinacional Esa francesa Y la compró Bueno La multinacional francesa Me invitó A irme a París Cosa que No me gustaba Ir a París Primero Porque yo soy muy malo Con los idiomas Francés es lo que mejor hablo Pero No me apetecía Ir a París Y entonces dije No voy a montar Mi propia O mi propia Empresa Y eso fue Donde me lancé Esa empresa que usted monta Que empieza siendo Kiluba Que es los nombres De sus dos hijos Kilian y Vanessa Es el nombre de Kilian Luisa mi mujer Y Vanessa mi hija Exactamente Kiluba En pocos años Esa empresa Empieza a tener una facturación De más de mil millones De pesetas De las de entonces Hay un dicho popular Que en España Que dice que con la familia De negocios Lo más lejos posible Sin embargo usted No solamente Lo ha hecho Sino que además Prácticamente toda la gente De su entorno familiar Han trabajado O trabaja con usted De hecho Ya tiene a Kilian y Vanessa Preparados para coger el testigo ¿Cómo se consigue Ese equilibrio familiar En un imperio económico Tan brutal como el suyo? Bueno es muy difícil Trabajar con la familia Es muy difícil Porque claro Pero bueno A veces es necesario Porque claro Yo como explico en mi libro Me quedé huérfano Muy joven Y mi hermano más pequeño Pues tenía 10 años menos que yo Yo tenía 20 Y él tenía 10 Claro pues Era un niño Que había que educar Y ya sabes Que en aquella época Las madres eran Pues eran madres Y entonces mi madre Pues era una mujer De su casa Y tuve que ayudarla mucho Con la educación De mi hermano Y también de mi hermana Que le llevaba 5 años O sea Quiero decir Que me encontré ya Antes de tiempo Como padre de familia Entonces bueno Ya en la empresa que estaba Que era dietista Pues ya empleé a mi hermano Empleé a mi cuñado Y empezó a trabajar conmigo Y así empezó Luego ya Pues cuando ya tenéis hijos Pues los hijos Yo mis hijos Además han sido Trabajar muy jóvenes Porque yo creía Que tener vacaciones Tres meses Es mucho Y decía Un mes para estudiar idiomas Otro mes de vacaciones Y un mes para trabajar conmigo Y os pago sueldo Y ahora que estamos hablando De sus hijos A ver Don Félix Mire Que me lo tuve que leer dos veces Porque Es verdad que usted Un día Un viernes para un sábado Su hija Era muy joven No estaba trabajando todavía Pero es que me lo he tirado Que dos veces Porque no lo creía Parece ser Que don Félix Un día su hija Como todos de jóvenes Hemos hecho Pues un viernes hemos salido Y hemos llegado tarde a casa Y había que ir a trabajar Por la mañana un sábado Y resulta Pues que se le pegaron las abras Y llegó tarde Y cuando llega El jefe de ventas Que coge el teléfono Y dice Es tú Aquí alguien que quiere hablar contigo Era usted Y le dijo Estás despedido Y le colgó el teléfono Es verdad Sí, es cierto Yo no me acordaba mucho del tema Pero mi hija sí que se acuerda Pero yo creo que Si mi hija lo explica en el libro Sí, sí, es que lo dice Mi hija Es porque ella Pues eso le vino bien Sí, sí, seguro Le vino bien No, yo creo que Una cosa que yo siempre me ha gustado Es la puntualidad La puntualidad Y el respeto por los demás Porque claro Cuando uno es impuntual No está respetando al otro Cuando uno es impuntual Que yo trabajo Pues está también No respetando al resto Que los otros se han llegado juntos Y entonces eso Se me ha caracterizado El teléfono siempre Tiene algún problema Con eso de la puntualidad Con personas manejas a mí Con mi esposa Tuve también un problema Con la antigüedad Y estuvimos a punto De no ser marido y mujer Porque me enfaden muchísimo Pero al final Sí, lo cuenta usted en el libro Sí, también ella Se dio cuenta Y me pidió excusas Y tal Esa es una cosa Que he tenido la puntualidad Y entonces claro Yo no me acordaba de ese tema Porque hay cosas Que tú has tenido con tus hijos Y no te acuerdas Pero hay cosas Que a tus hijos Se les quedan grabadas En la educación Y yo cuando mi hija Sacó este tema en el libro Dije caray Pues hice muy bien Usted Una de las normas De su negocio Es locales en propiedad Nunca alquiler Y pago Al contado Y por adelantado ¿Ese modelo cree Que es la base De su éxito O hay otro tipo de negocios Que si hubiera entrado A lo mejor No hubiera sido posible Bueno, es que tú Se aprende en la vida En la vida Se aprende todo Pegándose otros lazos Mira, yo tenía en el año 80 Una compañía en Venezuela Me importaba productos de España De la compañía que tenía en España A Venezuela Y monté allí tiendas Y monté allí negocio Y la verdad Que hubo un momento Que me funcionó muy bien Me funcionó muy bien Porque en Venezuela Había mucho dinero Había una avidez Por consumo de estos productos De adelgazar Y de estar en forma Y monté en una compañía Y estuve tres años Sacrificando a mi familia Y no mea veces Tres semanas Porque en aquella época Los viajes eran carísimos Y entonces Claro, no podías Hacer un viaje Para ir tres días Tienes que ir Tres semanas Lleva un lunes O me iba un lunes Y venía el domingo De la tercera semana Claro, sacrificé mucho A mi familia Gané dinero, es cierto Pero un buen día En el Hotel Tamaraco Me estaba afeitando Y oí una noticia Que el bolívar Que estaba en... Cuando yo estaba allí Estaba cuatro bolívares El dólar Había pasado a siete Ocho Y después a diez Con lo cual Yo todo lo que había Ganado Lo perdí en un día ¿Por qué? Porque yo tenía que pagar Facturas que pagaba a plazo Si las hubiera pagado Al contado No hubiera pasado nada Hubiera quedado Con todo el dinero Pero como pagaba a plazo Y me pasó Y yo vivo Entonces dije Estos dos pasos de pago En países con inseguridad jurídica Es muy complicado Todo ha contado Y como era muy tedioso Lo monto en países Con inseguridad jurídica Con inseguridad jurídica Dije Mira, a lo mejor Es no complicar A los comerciantes En la que paguen Al contrario Y verás que Nunca tendrán problemas Don Félix Ahora que habla usted De inestabilidad De inseguridad jurídica En el libro Usted también refleja Que aconseja precisamente A gente que empieza A no invertir Con inseguridad jurídica Y con inestabilidad política ¿Eso fue lo que usted Le dio pie A salir de Cataluña Con el revuelo Que se produjo E instalarse en Madrid? Pues fue una de las causas Fue varias Yo en Cataluña Cataluña la quiero mucho Mis hijos son catalanes Mis hijos hablan catalán Y han estudiado en catalán Y escriben catalán Pero porque no No se obligaba a nadie Yo pensaba Tener mi final de vida En Cataluña Pues porque Bueno Me lo ha dado todo He sido empresario Me lo ha dado todo Y yo dije Bueno si vamos a vivir aquí Vosotros tenéis que Incorporaros a la sociedad catalana Tenéis catalanas La realidad salvana Y ser catalanes Porque estemos en Cataluña Punto Bueno Las cosas por la política Fue cambiando poco a poco Aquello no ha sido de un año Esto viene de Cuando Puyol empezó a gobernar Por desgracias Porque ha habido Una serie de dejades Por parte del Estado Con Cataluña Que ha llegado A lo que hemos llegado Yo digo Que había una culpa Del Estado De dejadez Han dejado hacer a un señor Lo que le ha dado la gana Claro Este era un señor Muy listo Cuando yo La primera situación Fue cuando González Para poder gobernar Pues le evitó la cárcel Le evitó tal Y dijo Oye Esto está chupado Aquí yo me hago el dueño De la península Porque yo aquí mando Empezó a pedir A pedir a pedir Todos lo daban Y luego siguieron 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 Y bueno Al final ya Nos pueden pedir Que sea España Casi colonia de ellos Ya Porque lo último Que pueden pedir Ya es esto Y claro Yo esto lo fui viendo A través del tiempo Y llegó un momento Que ya la seguridad judíaca No existía Y luego cuando Ellos te decían Que bueno Vamos a cambiar Un idioma Que lo hablan 500 millones de personas Por uno que lo hablan 3 millones y media Están locos Están locos Oye ¿Cómo iba a cambiar Un mercado De 500 millones Por uno de 3 millones y medio? Es de locos Y luego La insinuidad jurídica Que te dan Las situaciones Los movimientos Que hacen esta gente Dicen Que esto no tiene futuro Y yo pues Debo tomar la determinación De irme Lo que pasa Que fui primero Los primeros Pues sonó Sonó Porque además Usted le hicieron Una campaña brutal Sí De descrédito Pero brutal es brutal Tengo aquí cosas Que en el libro Pongo lo que me han hecho Pero bueno Pone el pasquín De uno de ellos Que lo colocaron Totalmente Y bueno Pero bueno Pero al final Yo hice lo que tenía que hacer Tenía que hacer Y yo digo Yo no puedo estar en un sitio Que esta gente mañana Te interviene O te hace cualquier cosa Porque esta gente No hay seguridad jurídica Cuando hay seguridad jurídica Una empresa no puede estar La prueba es que Se fueron un montón de empresas Y aún se están yendo empresas Sí Porque encima ahora Pues cuando este loco De Puigdemont Dice de que tenemos Que castigar a aquellos Que se fueron Digo bueno Lo que faltaba Sí claro Le dan a usted ganas De volver Hombre Vamos a ver Si tú me castigas Y el gobierno de España Que está este señor Lo permite Y es que me voy a otro sitio Porque es que ya no te puedes estar Ya decir Oye no En vez de coger Oye vamos a premiar Para que vuelvan Y vamos a darles facilidades Vamos a intentar Que el idioma catalán No sea exigente Porque claro El idioma Mis hijos son catalanes Me parece muy bien Y el idioma catalán me encanta Pero lo que no se puede Es exigirlo ¿Por qué? Porque tú Cuando tienes que captar talento Tú le dices a un ejecutivo De Inglaterra O de Estados O Alemania Que lo vas a fichar Para Barcelona Y ve Que sus hijos Tienen que estudiar en catalán Dicen que No vienen Pero es que además Don Ferris Es tan absurdo Porque la campaña Que le hicieron a usted Incluso a nivel personal Lo hacen así No con usted Solo con otros muchos Que de los que luego Vamos a hablar Es absurda Porque decían Que era por pagar menos impuestos Usted tiene una fila en Holanda Que hubiera pagado Muchísimos menos impuestos todavía Con lo cual Lo tenía fácil Yo solo expliqué A uno de estos Periodistas independientes Que dijo Que me iba por los impuestos Le dije Tú estás tonto Digo Yo tengo un peso en Irlanda Me voy a Irlanda Me voy a otro sitio Yo si me he vuelto a Madrid Porque yo tenía Siete millones de consumidores En Cataluña Los míos son consumidores Y tengo siete millones en Madrid Con lo cual Estoy en un mercado Con siete millones de consumidores Yo soy riojano Los niños de nacimiento Me habían dicho Oye, ¿por qué no vives a Logroño? Porque los niños son 150.000 Claro ¿Este ha sentido común? Claro Es cuestión de lógica El empresario No radica su empresa Por capricho Pero no he olvidado su tierra Porque es presidente de Logroño Sí, no, no Pero que yo quiero mucho a mi tierra Quiero mucho a Logroño Y quiero mucho a Cataluña Porque yo allí En Logroño Me he vivido mi niñez Y en Cataluña Me he hecho un hombre Y me he hecho la familia Pero eso no tiene que ver Nada No tiene nada que ver Y yo en Logroño Pues hago un proyecto Y me dicen Oye, ¿por qué no vienes aquí? Y digo No, porque aquí No tengo el mercado Que tengo que tener Si hubiera sido para otra cosa Pues a lo mejor Si hubiera sido para otra cosa Pues a lo mejor si hubiera logrado Pero esto no Sobre esto vamos a Ay, pues sobre esto Vamos a hablar Después de la publicidad Ya les dije que iba a ser Una conversación muy interesante Les esperamos en dos minutos Una noche larga de fiesta Con los amigos Has terminado cansado Y con una copa de más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio que acaba Con esas resacas eternas Del día siguiente Acércate a tu tienda Más cercana O visita Naturhaus Punto es ¿Te molestan las manos Al realizar las tareas diarias? Frente al dolor Utiliza los guantes De relax Guanting Nanotech Innovación revolucionaria En la lucha Contra el dolor Y la rigidez Con sesiones De 20 minutos Los guantes Aportan Masaje Vibración Y también calor Proporcionando Alivio medio Del tormento Puedes adquirirlos Con unos consumibles Impregnados De sustancias Naturales Antiinflamatorias Que si se ponen Durante la sesión Pueden aumentar El beneficio Del guante Olvida Los engorrosos Baños De agua caliente Y las cremas Antiinflamatorias Libérate Con los guantes De relax Guanting Nanotech ¿Te gustaría perder Esos kilitos De más? Volver a utilizar Aquellas prendas Que tanto te gustaban Nature House Te trae la forma Más rápida Y eficaz De hacerlo En tan solo Dos días Podrás bajar De peso Gracias al Pack Express Un producto De Nature House Que contiene Todas las comidas Y dietas necesarias Para perder peso En tan solo 48 horas Te ofrecemos Un servicio Personalizado No tendrás Que saltarte Comidas Ni pasar hambre El Pack Express Se adapta a ti No lo pienses más Y acude A tu centro Nature House Más cercano En Plus Ultralíneas Aéreas Sabemos que las cosas Más importantes De la vida No se ven Se sienten Son esos lazos Que nos atan fuerte A nuestra gente A nuestros sueños Aunque estemos A miles de kilómetros No importa De donde vengas O a donde vayas En Plus Ultra Seguiremos volando contigo Para que nunca te falte Lo más importante Los lazos Que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas Lazos que nos unen Continuamos amigos Con Don Félix Revuelta En esta interesantísima conversación Vamos a ver esta noticia Antes del intermedio Estábamos hablando De la juventud Y de trabajo Vamos a ver esta noticia Que dice Que se están yendo Decenas de miles De jóvenes universitarios De este país al extranjero Por falta de oportunidad Don Félix No es una forma De suicidarse Colectivamente Y tirar por la borda El futuro De esta gente Que además Y mano de obra Cualificada Que es necesaria Cuando hay Infinidad de empresarios Que están diciendo Que no encuentran Gente para trabajar ¿Qué soluciones hay? ¿No es aberrante Que gente nuestra La formemos Y se vayan fuera A crear riqueza A pagar impuestos Y esté viniendo gente Que se reconoce Que están sin cualificar Estamos gastando doblemente ¿Hay alguna solución Para esto? ¿Entra dentro De la irracionalidad De la política Que estamos viviendo? Esto se tiene que preguntar El gobierno Así mismo Cuando los jóvenes Se van fuera Es porque no tienen seguridad En el sistema Que tenemos en España Y esto Se lo tiene que preguntar El gobierno Si están yendo Muchos jóvenes De talento Porque los mejores talentos Se pueden ir Los que no tienen talento Pues se tienen que quedar Lógicamente Yo he estado en Londres En la City Y que tengo negocios financieros Y hay un montón De ejecutivos españoles En cargos muy importantes En Londres Pero no solo en Londres En Estados Unidos Y en todas las partes Quiere decir Que el talento se nos va El talento huye Cuando hay una inseguridad Que ves Por las normas Por el sistema Que tenemos El gobierno El sistema El gobierno Que tenemos En estos momentos Es un sistema Muy nefasto Para los jóvenes Porque no se arregla Dando dinerito gratis No Se va dando Creando seguridad Creando futuro Creando que sea Un gobierno serio Pero que es que Tenemos un gobierno Que ya lo vemos Que da los problemas Que tenemos A nivel Digamos De las relaciones exteriores Es que es de chiste Y esto es continuo Entonces esto A la gente Le asusta Yo con 77 Me asusta también Yo también En un momento dado Planteo Digo oye A lo mejor Nos tenemos que ir otra vez Irnos de España Porque esto Que triste Yo que tengo 77 Yo es que ya Quiero morirme aquí Pienso esto Imagínese un chico De 30 años O 25 Que no ve oportunidades ¿Por qué? Porque no lo ve Las empresas Las empresas multinacionales Las empresas buenas Tienen sedes En todas las partes Con lo cual Pueden ir a cualquier sitio Si hoy día Una vez a Comación A Iberdrola Pues bueno El capital humano Puede ir A cual parte del mundo No tiene ningún problema Pero el resto No tiene esas oportunidades Que hace Montar un negocio En este país ¿Se puede montar Un negocio En este país Cuando tenemos Unas normas laborables Que son en contra Del pequeño empresario Con que la ministra Dice que Que va a reducir La jornada laboral Que eso va a beneficiar Que va a beneficiar A la gente pobre A la gente humilde Y va a adjudicar A los grandes Digo Que está loca Los grandes Son los que no tienen Ningún problema A una empresa Que tiene 3 mil trabajadores Le quitas un radio No pasa nada El que va a perder Es los pequeños empresarios Que tienen 3 o 4 los empleados Que si le quitan Tienen que cerrar Y la prueba Es de las miles De empresas pequeñas Que están cerrando Los miles de locales vacíos Que existen Solo hay que ir Por las calles Esto es lo que se tiene Que preguntar Que esto no es lógico No es lógico Y además Les ponen pegas Porque si un negocio Que es un bar Pues una empresa Tiene que trabajar 10 o 12 horas No pasa nada Yo pongo siempre El ejemplo de Estados Unidos En Estados Unidos Conocí una vez Un chico asturiano Que trabajaba En una cafetería Hace años lo conocí Y luego lo he seguido Porque además El teléfono Y después cuando voy Voy a verle Por ver qué pasa Por ver seguir un poco su vida Este era camarero Me explicó su vida Dice yo estaba en Ibiza Me vi en un señor de Asturias Era asturiano Me ofreció un empleo Me vi en Estados Unidos Yo aquí Me he casado Y yo conocí Me decía Yo estoy trabajando 16 horas al día Duermo 8 Pero como no gasto Estoy ahorrando Yo quiero llegar A tener 100.000 dólares ahorrados Cuando yo tenga 100.000 dólares A ver me voy al banco Le digo Me tienes que dar un crédito De 100.000 dólares Porque Y cuando el banco se informa Este tío está trabajando Como loco Para sacar esto Este tío es bueno Le pones 2.000 dólares Y monté una cafetería Hoy tiene 3 cafeterías Claro Ahora En Estados Unidos Trabajan por horas ¿Quieres trabajar 10 días? ¿Quieres trabajar 12, 12, 14, 15 Decir las que quieras? ¿Qué es esto de Aquí trabajar cada vez menos? ¿Usted cree que La reforma laboral aprobada Y esto de reducir la jornada En un primer bloque En dos horas Y luego hasta llegar a 35 ¿Esto va a incentivar De alguna forma A que personas A nivel internacional Como puede ser usted En otros países Que tienen mucho dinero O grupos de inversión Vengan aquí a España a invertir? No Lo que pasa Que está desapareciendo La gente Que tiene ganas De montar negocios O sea El problema es que Ahora ya La gente dice ¿Yo para qué he montado un negocio? Si para trabajar Para los empleados Yo no gana nada Pues no monto No se arriesga su capital Es que no se está motivando esto Estas leyes son negativas O sea No hay que O sea El no trabajar No hay que incentivarlo Hay que trabajar El trabajar O sea Diría Mira Estoy de acuerdo Con que haya que reducir A lo mejor 3 horas Pero si no necesito Trabajar 20 horas No me pongas pegas Que trabajé en 20 horas Yo no voy a pagar las 20 horas Habrá que pagar las horas Como sea Pero no Aquí no No se puede O sea Todos son pegas Entonces claro Al final un señor Que tiene A la empresa grande Esto no le preocupa Tiene unos departamentos Personales muy importantes Se sabe defender muy bien Pero el pequeño comerciante Que tiene 1, 2, 3 empleados Lo están matando Y que si fracasa se arruina Exactamente Y la mitad se han arruinado Y estos ya no tienen ganas De montar un negocio ni locos Yo siempre he dicho Que la gente En Logroño Antes La gente que venía del pueblo Llegaba a Logroño Y se montaba un bar Y trabajaba muchas horas Pero luego Este tío Subía para arriba Y hacía dinero Y entonces Lo que no se puede Es esto que está sucediendo Así no vamos a ninguna parte Normalmente En las grandes empresas Se le da muchísima importancia Al marketing A tener personas De CEOs muy importantes Al tema de la publicidad Sin embargo Usted siempre Le ha dado muchísima importancia A la formación De los cuadros Directivos Y sobre todo Al personal ¿Cree que es fundamental Para las empresas Mentalizarse De que es importantísimo La formación permanente De los trabajadores En todos los ámbitos? Hombre La formación es importante Siempre Siempre Y hay que incentivar La formación Nosotros por ejemplo Nosotros En el tema nuestro Tenemos las escuelas De las tiendas Que son escuelas Que en las cuales formamos A los futuros franquiciados Y luego tenemos gente Que continúa con la formación Yo por ejemplo Ahora el lunes que viene Me parece que tengo que ir a Francia O me tengo la empresa En Toulouse Y le digo al gerente Voy a ir el lunes allá Es que tengo formación Tengo siete franquiciados Que los estamos formando Digo no te preocupes Que yo voy a estar En una hora o dos Para charlar Ven como vamos Comemos juntos Y ya está Pero tú sigue formando Es la base Pero cada uno Tiene que formar En su negocio Claro El que vende televisores Tendrá que formarlos En que sepan Cómo tiene que funcionar En televisión Que ven a hacer una avería Y estén 40 horas Ya O sea la formación Es importante En todos los ámbitos De la vida Bueno igual que La gente antes de empezar Tiene que formarse Hoy día Gracias a Dios Tenemos una de las De las jornadas Más importantes Más formadas Que hay Yo lo he dicho En las universidades Yo cuando yo hago Un curso de universidad Digo es que vosotros Estáis los mejores formadores Del mundo Mejor que nosotros Porque habláis idiomas Hay gente que habla Tres idiomas Los que estudiábamos Hace años Aprendíamos Bueno El francés Porque no lo daban Pero ni teníamos dinero Ni podíamos ir a Inglaterra A estudiar inglés Y claro Cuando vas a Inglaterra A estudiar inglés Y eres mayor Ya te es difícil Pero hoy día Cualquier niño Mis nietas Ahora mismo Hablan dos idiomas Tres Sí, sí Y ese Es un centro de estudios Internacional Muy muy famoso Que lleva 20 años Estudiando el fenómeno Natural House Ojo 20 años Porque es la única empresa Que ha conseguido Durante más de 10 años Seguidos Un 40% de rentabilidad Que eso es una locura ¿Usted conoce El verbo fracasar ¿Ha estado alguna vez En su diccionario? Total Siempre lo tengo Lo pongo aquí Sí, sí Pero por eso Pero el fracaso Digo a decir Es que no hay que tener miedo Hasta ha citado a Einstein Einstein Hice una entrevista A un periodista Digo, señor Einstein Usted ha fracasado 3.000 veces Para lograr la lámpara Y dice Oiga joven Se equivoca He hecho 3.000 intentos Sí Usted Vamos a hablar de fracasos Una vez una inversión Que hizo usted En acciones En el Banco Popular Sí Que fracasó Usted fue muy crítico Con el CEO Que tuvo eso Bueno, al final Ese banco Lo absorbe El Banco Santander De su mano Se crea una plataforma De perjudicados Y usted denuncia El Banco de Santander Usted perdió 41 millones de euros 41 millones de euros 41 millones de euros Que se dice pronto Y aquel mismo día Que se hace la noticia Una periodista Le preguntó textualmente ¿Ha dormido bien usted Señor Revuelta Tras perder Esa cantidad de dinero? ¿Saben lo que contestó Nuestro invitado de hoy? Como nunca Eso fue así Bueno Hay una cosa De que Los que hemos sido pobres Y tenemos algo Tampoco no pasa nada Si se gana y se pierde Yo he ganado dinero Y he perdido dinero Lo que tienes que tener Es voluntad Para seguir trabajando Y seguir ganando dinero Entonces esto es un paréntesis En tu marcha Y bueno Yo ahora que estoy reclamando Parte de esto En el banco El otro día El juez Le dijo a la abogada mía Dice Bueno Tampoco ha perdido Se revuelta 41 millones Contablemente sí En el caso ¿Qué pasa? De que Lógicamente Los dividendos Y beneficios Que te dan A cada año El banco Esto entra en la cuenta De pérdidas y ganancias ¿Por qué? Porque Hacienda te va a cobrar El 30% de esto Esto entra por la cuenta Resultados No se lo quitas De la inversión Y claro Cuando me hicieron las cuentas Dicen Al final Pérdidas Y usted Unos 20 millones O sea Bueno Me dije Bueno Pues vale Han hecho las cuentas Mejor que yo Pero bueno Contablemente es esto Contablemente Hay una inversión De esto Que se perdió Y bueno Y yo que seguí Muy de cerca La evolución Del banco Del banco popular Pues quiero decir Que A veces un jueves Me preguntó Dice Usted es un inversor Experimentado Con lo cual Usted No tiene Está acostumbrado Yo soy inversor En bolsa Y tengo muchas Inversiones en bolsa Y se considera Que usted Es experimentado Por esa razón Me engañaron Señor Lidia Porque todos Los visos Que dieron a cobrar Fueron de fortaleza Y yo se lo expliqué Digo Mira Si compra el banco Pastor Al contado El señor Lidia Compra la CAN Y sacó Hasta le dio un dinero Para comprarla Nosotros pagamos el dinero Contado Llega el tema De los inmobiliarios Que se monta Aquella asociación Para los problemas De los inmobiliarios Que fue uno de los grandes Problemas del popular Porque el popular Nunca había tenido Se había metido Un inmobiliario Si se metió Y no estaba experimentado Y eso ni fracasó Y no me acuerdo Como se llamaba Aquel organismo Que montado Lo metemos en la memoria Y nosotros No, no metemos nada Nosotros no tenemos problemas No metió nada El señor no metió nada Joder Nosotros somos ricos Somos fenomenales Cobrábamos divididos Cada año Cada año Nos pagaban dividiendo Hoy vamos a suponer Que nos estaban engañando Sí, sí Era difícil Claro Es que además Hasta el último momento La acción Estaba ahí funcionando Ahora, ¿qué fue aquello? Pues bueno Yo lo he explicado mil veces Ahí se montó Hubo gente Que quiso Que el banco cayera ¿Ah, sí? Sí, hubo gente Que el banco cayera Y bueno Para comprarlo barato ¿Para eso tiene que tener Apoyo político? Bueno Los políticos en ese momento Creo que lo hicieron bien Porque esto Iba a ir a manos extranjeras Ah, bueno Por lo menos paró aquí Sí Entonces el banco Dijo No, bueno Se quede en Bilbao En Barcelona Que pensaban que iba a venir Vamos a ver las imágenes Ahora creían que iba a haber Como mucho 50.000 personas Y lograron congregar A un millón de personas Usted, don Félix Ha estado en Cataluña Ha dicho que lo quiere Como su patria Como su tierra Viendo lo que está pasando En Cataluña ¿Usted cómo cree? ¿Que va a acabar bien? ¿Va a acabar regular? ¿Va a acabar mal? ¿O como algunos auguran Va a acabar peor de lo que parece? No, está mal Cataluña sigue siendo mal Cataluña además Ha perdido mucho talento Mucho talento Los jóvenes prácticamente Los jóvenes han ido Con la gente Yo cuando voy al barrio Donde vivía Pues veo toda gente mayor Que se ha quedado Los que no se pueden mover Y yo creo que Mientras no cambien Las políticas Hay una cosa muy concreta Hoy día Lo que no se puede Es imponer un idioma Porque aún están en ello Porque eso impide Que el talento Pero además esto lo saben ellos Desde hace 30 años Desde hace 30 años Se dieron cuenta Que estábamos perdiendo talento Y en vez de rectificar Han seguido en sus locuras Entonces Tienen que hacer dos cosas Primero que haya seguridad jurídica Y luego Que digan Bueno oye Que catalán Si antes se hablaba catalán El que quiera hablar Que lo hable Como habla en otros idiomas Y punto Pero no lo obligues No sea obligatorio Que tengas que estudiar En catalán Porque eso no puedes Obligar a un señor O sea como he dicho antes Que viene un niño americano Un niño inglés Un niño alemán Que viene ahí con sus padres A estar en una compañía ¿Para qué le sirve catalán Si luego se vea Alemania? Mejor que estudie chino No sé Entonces esto Es una cosa de locos Entonces eso lo tiene que cambiar Luego la seguridad jurídica Y luego tiene que haber Un gobierno Distinto a los que hay Que tenemos cada día Gobiernos más En Cataluña Tenemos gobiernos más Dispitarios Y me preguntaron ¿Qué le parece el señor? Y ya Digo es el menos malo Pues El señor Polboni El menos malo Pero no son Son gente que no Oiga pero usted Que ha estado viviendo ahí ¿Cómo es posible Que una ciudad como Barcelona Que ha sido Y sigue siendo Bueno de alguna manera Pero bueno Que fue referencia Además usted lo dice en su libro Que era donde había El mayor talento de Europa Donde había emprendimiento Donde no había prácticamente Empresa pública Puede llegar a ser alcalde Una señora Que su único mérito Ha sido ser ocupa O defender a los ocupa Pues es donde estamos Es donde estamos Y yo voy a ser Y alcaldesa de Barcelona Sí, sí, Barcelona Que es una ciudad importantísima Referente mundial Una señora que además Que no tenía una base Cultural para ser alcaldesa Claro porque yo digo Bueno en Nueva York Había un señor Bloomberg Que era alcalde Bueno Aquí teníamos una señora Que O sea decir El problema es que Se ha ido deteriorando Todo esto tanto Que era ya Claro decimos lo menos malo A mí cuando Intenté que fuera alcalde Manuel Valls Que pensaba que podía ser Muy positivo Porque yo le decía Manuel Valls Joder es un tipo Que es catalán Habla catalán Nacido en Horta Triunfó en Francia Que triunfar en Francia En un español Es muy difícil Llegar a ser primer ministro Fue alcalde de Ibiri Fue ministro de Interior Después fue Primer Primer ministro Un tipo con una cultura Que yo lo conozco Es mi amigo mío No veas Habrá idiomas Oye esto es una oportunidad Oye esto es una oportunidad Y yo sabía Bueno Catalina es socialista Digo Este es socialista Con este Podemos Pegamos el golpe Y no pudo ser No de manera Pues claro El tema es este De que De que hemos perdido oportunidades Y las superiores que se pierden Ya no vuelven Pues hasta aquí hemos llegado Es una pena Porque este invitado nuestro de hoy He invertido en aviones En inmobiliarias En negocios En bolsa En deportes En finanzas En perfumerías Y me hubiera encantado De seguir haciéndole Muchísimas preguntas Pero el tiempo No da más de sí Y solamente Decirle que gracias A vosotros A los ciudadanos Y gracias por estar aquí Con nosotros Ha sido un placer Ya saben Entrevistas sin filtros Preguntas no pactadas Respuestas libres Nos vemos el próximo sábado aquí Saben que pasamos lista Muchas gracias ¡Gracias!